Axis es un nuevo robot cirujano, diestro pero tan delicado, que puede ejecutar operaciones de cataratas. Con solo 1,8 milímetros de diámetro, sus dos diminutos brazos robóticos serán equipados con instrumentos quirúrgicos. El cirujano lo teleopera utilizando dos palancas de juego con tecnología táctil que provee retroalimentación instantánea al usuario. Chris Wagner es el jefe de sistemas quirúrgicos avanzados de la compañía Cambridge Consultants. Uno puede ver la localización del robot, del lente y la anatomía relevante. Con una computadora por medio, entre el cirujano que mueve sus manos y el robot móvil, esta reconoce cuando el cirujano está a punto de ejecutar un movimiento que puede salirse de su cauce y perforar el lente y lo detiene. Los robots quirúrgicos tradicionales, como el sistema Da Vinci, son grandes, pero Axis tiene todos sus componentes en un cuerpo externo pequeño. Dentro, cables estilo tendones de solo 110 micrones de diámetro controlan movimientos precisos. Son del mismo grosor que un cabello humano, pero son más fuertes y resistentes que el acero y la Kevlar. NASA los utiliza en sus velas solares. Wagner dice que este tipo diminuto de robot abrirá las puertas a una gama de diferentes procedimientos que previamente habrían sido imposibles. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.